Listo, cámara. Acción. Listo, cámara. La jaula no es tan solo esta pared. No digan que estoy mal, yo la estoy pasando bien, no sé por qué. La jaula no es tan solo esta pared. Y cuando estés cansado de llorar, ese vacío ya no te hará amar. Cada vez que trates de vencer, verás que tienes mucho que aprender. Hay veces que yo me siento encerrado. La jaula no es tan solo esta pared. No digan que estoy mal, yo la estoy pasando bien, no sé por qué. Volveré. Abrir tu corazón, aunque pasen mil años, tú tendrás mi amor. Abrir tu corazón, aunque me desintegre la transformación. Y cuando estés cansada de soñar. Volveré. Abrir tu corazón. 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 Gracias.